ah señores este tema del canal que se está construyendo está dando un giro delicado y peligroso yo voy a comenzar a desmontar algunas cosas que incluso tienen que ver con la versión oficial que es la que nos ha brindado el gobierno hasta ahora tengo informes desde haití tengo allá por ejemplo a lexander galvez muchos de ustedes lo conocen saben que es una de las personas que mejor maneja el tema haitiano pero es un haitiano que se formó en república dominicana o sea su formación académica él la hizo aquí en este país y él vive allá va y viene pero reitero es una de las personas mejor informadas pero lo que me dijo galvez a mí que me lo reveló en una llamada que me hizo ayer en la tarde al principio me mostré dubitativo pero luego escuché a un periodista en la frontera escuché la versión del general percival e incluso escuché a ramón núñez y otras cosas que hay por ahí y lo primero que tenemos que establecer yo voy a hacer una pregunta porque señores que esto es delicado tiene haití oigan bien la pregunta que voy a hacer tiene haití cemento produce haití cemento respuesta no ese canal para construirse necesita cemento pero aquí viene la primera revelación y esto yo no lo sabía ayer cuando hablé de los famosos tres kilómetros señores resulta que los tres kilómetros hacia adentro de haití hace tiempo que están construidos el asunto de la curva de la desgracia como le llamo yo es el colofón es decir es la parte final de la obra se tardaron someramente dos años construyendo esos tres kilómetros pero por qué yo pregunté si en haití se produce cemento bueno pues porque al no producirlo ellos alguien tiene que suplirle ese cemento existe algún empresario o corporación que se yo cemex no sé cuál que le está vendiendo ese cemento al gobierno haitiano y por qué digo gobierno haitiano digo gobierno haitiano porque es mentira aquello de que el gobierno haitiano como tal no tiene que ver y de que supuestamente son unos empresarios que están actuando por su cuenta y aquí viene la revelación la primera son varias quiero que presta atención cuando luis abinader dijo eso es el gobierno el gobierno haitiano no tiene control de su territorio que todos asumimos que el presidente lo que estaba haciendo era exculpando y excusando al gobierno y muchos comentaristas y ahí yo me incluí decíamos no pero el presidente ha cometido un error porque excusar al gobierno haitiano lo que hace es básicamente promover que el propio gobierno de ese país se desentienda de su situación pero sorpresa que luis abinader por lo visto al decir el gobierno haitiano no tiene control de la situación no era a las autoridades del vecino que estaba excusando no se estaba excusando a sí mismo en torno a lo que estaba pasando con el canal porque ya es más que evidente que el presidente tenía otra información otra información que nos lleva a una figura dominicana haití no produce cemento señores no hace cemento y hay un empresario dominicano que es el que le suple eso haití hay un empresa y no se preocupe tenga paciencia que voy a revelar el nombre de ese empresario hay un empresario haitiano al cual en un momento x el propio gobierno corrió un empresario dominicano al cual el propio gobierno haitiano en un momento x le paró alrededor de 300 millones de dólares en maquinarias él pudo resolver eso y salir adelante que bueno porque 300 millones de dólares le hacen un hoyo a cualquiera hasta bill gates pero bueno si usted me habla a mí de que hay un empresario dominicano detrás de la construcción de ese canal que yo pudiera creer eso de inmediato yo digo ese empresario tiene que ser manuel estrella porque manuel estrella es el zar de la construcción en haití eso no es un secreto en el ámbito de poder no me hable de bichini no me hable de bonetti el empresario que tiene más influencia y poder de república dominicana hacia haití es manuel estrella quien era socio de félix bautista hasta que rompieron si me están diciendo a mí que hay un empresario dominicano involucrado en la construcción del muro cosa que yo puedo creer del muro no del canal dios mío cosa que yo puedo creer porque en haití no se produce cemento yo me digo bueno pues ese empresario tiene que ser manuel estrella ningún otro porque la grandeza de ese gran empresario dominicano ha sido precisamente captar obras en el ámbito de la construcción y haití es se puede decir como la la niña mimada de manuel estrella quien tiene como socio a su vez a fernando capellán que de hecho hay un hay un modelo de zona franca bastante exitoso en la frontera que es el de codevi que es interesante porque codevi le da trabajo a los haitianos y hace posible que esos haitianos no tengan la necesidad de cruzar a república dominicana a mí en particular me gustaría ver toda la frontera llena de zona franca zona franca que el haitiano vaya a trabajar ahí y que de este lado le vendan a las instalaciones de codevi todo lo que los haitianos necesitan para que precisamente con el dinero que se le paga compren todo eso y no tengan la necesidad de tener que inmigrar a república dominicana por un asunto de precariedad esa zona franca ha sido criticada yo en particular no la veo mal porque repito le da trabajo al haitiano el haitiano va hace su jornada cobra vuelve a su país y con lo que gana compra pero le compra también a otros empresarios dominicanos pequeños que venden ahí por eso digo yo quisiera que la frontera completa esté llena de zonas francas que le den capital a esos a esos nacionales haitianos que vayan mitigando la necesidad de tener que inmigrar a república dominicana por un asunto de estrechez económica pero bueno señores todo apunta y fue lo que me dijo galvez a que hay manos dominicanas detrás de la construcción de ese canal pero que quede claro los tres kilómetros ya estaban construidos lo último que se está haciendo es subir a la curva de la desgracia tomar 500 metros hacia arriba de esos 55 kilómetros y sellar ahí para que el agua no baje y usted dirá bueno pero aneudis si el agua no baja eso va a afectar a los productores dominicanos a los agricultores yo digo bueno si usted lo que me está diciendo es que como eso afecta a los productores dominicanos el empresario dominicano no lo va a hacer atento a eso yo le digo se equivoca pero se equivoca porque ese empresario dominicano en caso de está pensando en función exclusivamente de sus intereses y luego usted dirá bueno pero hoy entonces el tiro que va a coger el presidente con esos agricultores bueno yo le digo bueno hay un empresario ahí que aportó para llegar al poder y que aportó para la reelección lamentablemente esos agroexportadores esos agricultores pequeños no tienen vela en ese entierro en buen sentido están excluidos porque no pueden aupar ese proyecto o sea que es un asunto o sería un asunto estrictamente de poder si esto es así oigan bien si esto es así si todas las informaciones que me han dado son correctas entonces el empresario dominicano que estaría detrás de la construcción del canal y de los tres kilómetros aquellos no es otro más que manuel estrella vamos a decirlo responsablemente no nos vamos a esconder en una voz en off a ocultar nuestra identidad no 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 estoy diciendo que hay un empresario dominicano metido en esto y que es el empresario que está sufriendo el cemento y que le está vendiendo el cemento al gobierno haitiano ese tiene que ser manuel estrella pero si usted piensa que lo ha escuchado todo sobre este tema no tenga paciencia porque vienen más revelaciones por ahora no me queda más que decir gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo suscríbanse que queremos seguir aumentando nuestra base de suscriptores comente y comparta estos contenidos les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos yo soy samuel blanc yo tiene 34 yo soy haitiano yo bebí a la república dominicano por dos años de la casa que siempre que se ha levantado se ha fijado de su familia porque a veces hoy se levanta de esa familia que no están cerca a su su familia yo saca un billón haga la 4 yo soy contento resorte media amplia sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida romulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 8 29 741 3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric rd será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de centric electric rd que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicana usted puede desde ya ir consultando que es centro electric rd centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric rd muy pronto en república dominicana atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y 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